La representante por el Departamento del Atlántico, Marta Villalba, lideró la radicación junto a otros parlamentarios de un proyecto de ley que otorga beneficios a las niñas, niños, adolescentes y discapacitados cuyos padres hayan sido víctimas de feminicidio u homicidio. Hemos radicado un proyecto de ley bien importante, sobre todo para la niñez, para nuestros niños, para nuestras niñas, para los adolescentes, para las personas en condición de discapacidad, en donde su padre o su madre son objeto de homicidio o de feminicidio. Estos niños requieren de una protección por parte del Estado colombiano y hoy al radicar este proyecto de ley estamos tratando de que se le reconozcan sus derechos y sobre todo se establezca la protección por parte del Estado colombiano. El Congreso de Colombia sigue trabajando por la niñez de nuestro país, por los niños, por las niñas, por los adolescentes y por todas esas personas que están en condición de discapacidad hasta los 24 años.